Podemos anunciar que en este año hemos tenido una reducción del primer 2% del 2013. Nuestra labor durante el año ha sido una de enfocarse en mantener la ciudad segura. Hemos implementado diferentes unidades. Crime Prevention fue una de las unidades que el jefe de la policía aumentó el personal para trabajar con los residentes, los comerciantes, para darles información de cómo mejor asegurar sus negocios y sus residencias. Estamos viendo los éxitos de esa labor. A la misma vez, hemos implementado nuevas unidades, unas unidades incluyentes que hablamos mucho durante el transcurso del año. Esas unidades han tenido mucho éxito en también reducir el crimen. Y a la misma vez, a los individuos que han estado cometiendo esos tipos de crimen, arrestarlos. Y eso todo tiene al final una reducción. Porque a veces encontramos que la misma persona comete varios crímenes.